Es tiempo de caminar, para reconocernos en nuestra diversidad, en nuestra identidad, memoria y patrimonio compartidos, para celebrar y defender la granada. En este sendero, para hablar de las distintas expresiones, saberes y prácticas, desde la diversidad de territorios, nos acompañan en esta noche, en esta ocasión, Valeria Vega, Achik Saruma, Justiniano Guerrero y Salvador Iupcha. Valeria Vega Viracucha es abogada. Actualmente es vocal de Turismo y Seguridad del Gobierno Parroquial Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Joa. Valeria Vega nos informará la agenda cultural que el GAT de la Parroquia de Joa 2022, pero también nos compartirá más detalles de la oferta turística que permanentemente ofrece la fascinante Parroquia de Joa. Bueno, voy a reiterar mi nombre, mi nombre es Valeria Vega Viracucha, soy vocal del GAT Parroquial de aquí de Joa. Estoy encargada por este periodo de la Comisión de Seguridad y Turismo, a poder deleitar, a poder disfrutar de la naturaleza, del aire, del sentir de la pachamama, de las montañas, poder visitar el majestuoso santuario, el volcán que también a nosotros nos puede enaltecer aquí en la parroquia. Quisiera que nos explique un poco también cómo se ha organizado la parroquia para poder atender en esos temas que de seguro la gente también busca en estos espacios, que es deleitarse de la gastronomía variada que existe en nuestro país. ¿Qué nos ofrece Joa en ese sentido? Bueno, aquí en Joa tenemos una diversidad de atractivos turísticos. Estamos comenzando desde la puerta de entrada a la parroquia, que es el Santuario del Cinto, en donde el padre de igual manera, con todas las medidas de bioseguridad, está celebrando las eucaristías. Luego de las eucaristías, la gente ya baja acá al centro poblado, puede deleitar de la diferente gastronomía que hay aquí en la parroquia, como es el caldo de gallina, la fritada, la trucha. Aquí hay diversos restaurantes para las personas que desean quedarse aquí en la parroquia, en el centro poblado. De ahí avanzando un poquito más, tenemos el barrio Urauco, tenemos llegando a aguas termales, tenemos el balneario de Palmira, tenemos las cascadas. De igual manera, hay personas aventureras que les gusta, avanzan hasta el río Cristal, en donde pueden ahí observar el río, que baja desde las faldas del volcán, apreciar esta majestosa belleza que no se puede nomás ver en cierta época, en cierto tiempo. Es por eso que todos los turistas acuden acá a nuestra parroquia. En estos últimos tiempos, el turismo obviamente ha sido uno de los más afectados por la pandemia, pero la idea es reactivarnos y hacer un ejercicio de recuperación también de la normalidad. Y en este caso, la parroquia de Yoa ha incrementado de lo que yo sé, varias alternativas de turismo, entre ellos el turismo de aventura, es decir, las caminatas por senderos, por cascadas. ¿Nos podría contar un poco más cuál es la oferta en ese tema, por favor? Efectivamente, tengo conocimiento que existe también, aparte de las siete cascadas que le he manifestado, las aventuras también que organiza el Señor del Cerro, lo que es las caminatas a Mindo. También he visto que se ha estado organizando por este feriado, de igual manera tengo entendido que existen ensillados tour también, donde ofrecen igual distintas cascadas que hay aquí en la parroquia. Todo esto con una oferta turística inigualable, ¿no? Porque usted accede a las cascadas, también ahí puede encontrar piscinas, también puede encontrar ahí lo que es espacios verdes, restaurantes y canchas deportivas. Finalmente, estimada Valeria, también es importante resaltar la vocación agroecológica que tiene la parroquia de Yoa, que justamente hace que mucha gente vaya específicamente a este territorio fantástico, a este valle sagrado, yo lo digo, de Yoa, para conseguir productos directamente desde el productor, es decir, de la mata a la olla, popularmente se lo dice, en lo que se refiere a verduras, hortalizas, lácteos. ¿Cómo puede la gente acceder a esos productos? ¿Dónde se ubican? Efectivamente, mi parroquia ha sido declarada, cabe recalcar, como biosfera del Chocó Andino. Es por eso que la diversidad que existe aquí, ¿no? Nos brindan turismo, nos brindan agricultura, nos brindan ganadería. Los días domingos, justamente el día de mañana, sale la Asociación Virgen del Cinto, donde se asienta la entrada de la parroquia, exactamente a una cuadra de la entrada en la calle 8 de septiembre, en donde sacan a vender los productos de aquí de la parroquia, como son papas, habas, la comida típica mismo de los animales menores que crían para poder hacer la venta de la comida típica que aquí se encuentra. De igual manera, ¿por qué no decir? Aquí hay tres fábricas en el centro poblado de quesos. De igual manera, pueden encontrar leche, leche recién ordeñada, que la gente también viene por esto. Cuando están de suerte, también los señores turistas pueden conseguir la calostra, ¿no? Que eso también es un suplemento alimenticio bastante popular, bastante comercial, bastante acogido por todos los turistas. Gracias, estimada Valeria. Solamente para que la colectividad que nos escucha y también que nos está mirando por la transmisión en Facebook Live, ¿cómo llegamos a la parroquia de Yoa? ¿Cuál sería la ruta más adecuada, más fácil para llegar a ese fantástico valle? La ruta más adecuada de la entrada de la Mena 2 en la Mariscal Sucre, a unos 10 pasos, a mano derecha en el semáforo, se encuentran las bucetas de color amarillo que le transportan acá a la parroquia, con un valor de 50 centavos. Cada media hora puede usted acceder al transporte y llegar a este valle hermoso, volcánico. Somos los guardianes de las semillas, sabiduría, espiritualidad, tradiciones y el patrimonio cultural de nuestras naciones. De todas partes en todo el mundo nos comunicamos y protegemos a la Pachamama, porque somos parte de ella, semillas de un nuevo mundo. Esto lo dice Achik Saruma. Nuestra compañera Achik Saruma nos compartirá sus saberes, prácticas y experiencias desde la cosmovisión andina. Estimada Achik Saruma, soy Rosendo Yuccha. Saludos cordiales. Bienvenida. Adelante. La palabra está suelta. Usted tiene la palabra. Bueno, yo soy heredera de una historia milenaria que estoy muy agradecida de haberlo heredado y especialmente en este tiempo hermoso que estamos llegando a abrir esas puertas con la espiritualidad. Lidia especialmente de agradecer a los espíritus especialmente por este tiempo de florecimiento, porque ya los nuevos frutos están empezando a florecer. Ya tenemos los ámbitos tiernos, los zapallos tiernos, el maízito ya está dando sus primeros choclos, tenemos hábitas y así en la chacra tenemos un montón de plantas que nos dan de comer a nosotros los humanos. Entonces, gratitud a la vida, haber nacido en el... Soy Kichua, una mujer Kichua Cañari. Nosotros tenemos la costumbre de sembrar el maíz, por ejemplo, para ya en estas temporadas ir haciendo la chicha, el mote, porque tenemos la concepción de que viene un espíritu, ese espíritu nos va a dejar bendiciendo. Entonces, hacemos una mesa ritual para que ese espíritu llegue y se coma, eso es lo que preparamos. Entonces, cada uno de los integrantes de nuestra cultura teje su propio indumentaria, construye su propio instrumento, se aprende las músicas para esta temporada. Entonces, todos estamos festivos y estamos felices de que llegue este tiempo. Es algo muy especial. Nosotros lo llamamos Mushu Guata. Es el inicio de nuestro tiempo. Si es que realmente en este, todo este año nos hemos esforzado por estar en el camino de la justicia, el Kapajñán, este, tenemos el privilegio de tener muchos regalos. Muchos de nuestros ancestros nos han contado que han tenido la oportunidad de ver a este espíritu. Este espíritu es de oro, los que lo han visto nos han contado, este, y entonan las mejores canciones, los mejores sonidos. Y es una alegría poder llegar a este tiempo. Pero las personas que no se conectan con este tiempo, tenemos la concepción de que va a venir el huaccha carnaval. Le decimos que es la pobreza y como queremos que todo sea positivo, entonces nos preparamos de la mejor manera. De este tiempo también hay canciones en Quichua que son de enamoramiento. Otras canciones son para agradecer a la tierra por los frutos. Otras son de bendición también, bendiciendo. Otras son, o sea, son bastantísimas canciones en donde hay una conversación. Está todo, la historia cultural. Ahí está el secreto que nos han transmitido a través de estas canciones en Quichua. Entonces, antiguamente nuestros mayores han obligado que, si es que no cantas, joven, no vas a poder servirte esos manjares que están preparados. Entonces, los jóvenes tratan de aprenderse, de preguntar a los mayores, de sacar el mejor sonido posible. Sí, actualmente sí se está como perdiendo, pero hay mucha gente joven que sí quiere seguir rescatando. Y fuertemente esta temporada han pedido ayuda, han dicho, nosotros somos jóvenes, pero no queremos que se pierda esto. Ayúdenos. Bueno, nosotros, yo soy parte, como le conté, de Cantón El Tambo. Estamos ubicados en, somos las comunidades del Cantón El Tambo. El Tambo está a 10 minutos del Cañar, también a dos horas de Cuenca. No hay cómo perderse, es un pueblo pequeño, al lado del Colegio Nacional El Tambo, hay una montaña, un montículo que se llama Pinjul, en Suscal, en Chorocote, en Cañar, en la Tucaita. En distintos lugares estamos activos, nadie puede quedarse sin celebrar. Hay la Man Comunidad Cañarí, si es que entran a las redes sociales de la Man Comunidad Cañarí, ahí están todos los eventos que se están realizando en Cantón. Y ahí estamos como El Tambo también. Esa conexión con lo positivo, con la abundancia, con la felicidad de compartir con la comunidad, porque muchas de las veces por la modernidad se ha cambiado mucho, pero nos han sembrado en nuestros corazones ese sentir tan especial que es conectarse, tener esa conexión con el espíritu positivo de Hanan Pacha, que es Taita Carnaval, de la abundancia, de la prosperidad, y de que voy a ser lo mejor, voy a sembrar lo mejor, voy a sacar lo mejor de mí para tener lo mejor, para conectarme con ese gran espíritu. Entonces, se criaba el borrego, se sacaba la lana y se hacía nuestro propio traje, la fachalina o la huaycarina que decimos, nuestro anaco, y es todo un proceso de autosustentabilidad, autovaloración, y de no depender, de no ser consumista, y también de preparar, sembrar nuestros propios productos, y ahora en estos tiempos actuales vemos que vas a trabajar por obligación, no lo haces con amor, no lo haces por convicción, sino porque te obligan. Entonces, si estás haciendo así, o sea, no estás vivo, estás como que robot. Entonces, esa es la preparación, especialmente es de Shung. Y por ello nosotros como guardianes de la memoria colectiva, intentamos participar en lo máximo, una vez al año, estar integrados, apoyar de la mejor manera, y hacer lo mejor de uno como integrante de este ayuntamiento. O si no, desde cada espacio que estamos en las casas, honrar los cuatro elementos que somos, la integración de la vida, el ayu. Entonces, tratar de, esa memoria que tenemos en nuestro corazón, tratar de conectarnos y agradecer esa conexión con la Pachamama y los espíritus en las montañas. No voy a pensar en los problemas, ni las dificultades que se está viviendo, que guerra y muchas cosas que nos están metiendo, sino yo voy a ver la parte positiva, el oro que me trae Taita Carnaval, la abundancia que me trae la naturaleza, y voy a poner en mi chip de que hay esperanza, nosotros somos la esperanza. Les invito a que nos conectemos con eso, con eso de la vida, prendamos el fuego, el momento de prender fuego, estamos cocinando los alimentos, integremos entre familia, entre barrio. Yo sé que nosotros tenemos vivo esas cosas como cultura cañarí, pero acá en estos pueblos también ustedes son fuertemente, lo llevan en su sangre, lo llevan en su corazón, en su memoria colectiva, hagámosle invitación colectiva a vivirlo de la mejor manera, con conexión con la naturaleza, especialmente. Esa es nuestra espiritualidad, nuestra religiosidad. Yo sé que estamos juntos y somos una comunidad bien grande a nivel del mundo. Gratitud infinita por hacerme participar. Yupaychan. Soy de Amaguaña, nativo, tengo 65 años ya cumplidos, de los cuales he vivido desde que tuve uso de razón con el carnaval de Amaguaña. Bien, primeramente quiero hacer una referencia de mi pueblo Amaguaña. Como todos saben, formamos parte del Distrito Metropolitano de Quito. Somos una de las seis parroquias del Valle de los Chillos. Estamos ubicados al sur oriente de la capital. Mi pueblo es muy extenso, tiene 60.20 kilómetros cuadrados repartidos en diferentes sectores, lo que le hace a una parroquia grande, actualmente con más de 40.000 habitantes. Como en todo pueblo, en todo país, siempre habrán personas altruistas, gestoras. En mi Amaguaña, por el año de 1958-1959, aparece un personaje llamado Señor Delfín Sosa, quien, a lo mejor, viendo otras celebraciones en otros lugares del país, como se celebra el carnaval, nace en él la idea de hacer algo por estas festividades en nuestra parroquia. Y así es como en estos dos años citados, empieza a hacer un recorrido, con sus hijas, con su vehículo, con adornos, alegrando, motivando a la gente a que participe en las festividades de carnaval. Luego ya, en el año de 1960, el señor Sosa, a más de ser un activo en la parroquia, llega a ser presidente del Club Deportivo Ecuador, un club de antaño, muy querido. Y entonces, ahí es cuando institucionaliza con el club la celebración del carnaval y le da el carácter, sí, de mucha emotividad, de mucha celebración. Por supuesto, con el afán de celebrar un carnaval lleno de arte y cultura. Siendo así, por 17 años, este club tan querido iba organizando el famoso Corso de Flores y Serpentinas como número central de las fiestas del carnaval. Cuando este Club Deportivo Ecuador ya deja de organizar, ¿sí? Porque por muchas circunstancias, entonces toma la posta a la Junta Parroquial. Al hacer por un año la Junta Parroquial, las fiestas del carnaval posteriormente delega a los clubes y barrios para que siguiendo esta costumbre, esta temática de confraternidad amaguañense lo sigan haciendo. Y así es como se ha venido a través de la historia manteniendo esta celebración. Pasaron los años y ya el carnaval fue tomando una, un giro digamos de 180 grados en el sentido de que fue ya masificándose a tal punto de llegar a tener alrededor calculan los entendidos de 80 mil personas que participan como espectadores en el carnaval de Amaguaña y así mismo si las delegaciones crecieron ya no solo había participaciones de grupos locales sino de las parroquias vecinas principalmente de la ciudad capital con carros alegóricos con comparsas con delegaciones del municipio y en el año 2011 en cuyo carnaval me cupo el honor de presidir inclusive hubo ya la participación internacional con una delegación de danzantes bolivianos de los caporales que son muy identificados y de una participación de una delegación del carnaval barranquillero a más de el grupo chileno y y y y y tan así es que el señor doctor barrera en ese entonces alcalde de la capital construyó en nuestra parroquia en el barrio comuna elegido un sitio central a pesar de que es comuna un escenario llamado la plaza de las ritualidades como yo suelo enorgullecerme decir que es un zambódromo para Maguaña entonces allí en este lugar muy espacioso si muy espacioso que brinda todas las facilidades culminan los cursos si del carnaval si en donde ya casi al finalizar todas las delegaciones todas las comparsas especialmente hacen sus mejores alegorías si para beneplácito de quienes concurren a ese lugar el carnaval así como ha sido más concurrido más celebrado con más turistas así mismo perdió el matiz ese con que nació de culturizar mejor las fiestas y se convirtió lamentablemente en un escenario para los excesos en el juego que a unos gusta y a otros no por supuesto bueno pero es un tema que podría solucionarse pero lo importante es que la tradición sigue acrecentándose en nuestra parroquia salvador yukcha chanatasi es un joven productor audiovisual estudió música en el conservatorio nacional de música obviamente en el área de piano actualmente estudia cine y actuación en el instituto de cine y actuación el incine y está cursando el último semestre salvador yukcha es parte del centro cultural pachacayari y justamente nos va a comentar los detalles de su primera experiencia es decir haciendo práctica lo que ya está lo que está estudiando como director de la grabación de un video ahora él se estrena como director de la grabación del video denominado el carnaval de la ferro yo básicamente soy integrante del centro cultural pachacayari que es una de las organizaciones que bueno organizan en este conversatorio junto con mi padre y lo que podría decir que es el centro cultural es básicamente una institución que ha formado gran parte de mi vida la verdad me ha dado mucho y si no fuera por esa institución no estaría aquí porque el arte ha estado en mi vida desde mis padres y bueno con esta organización pues este video pues nació con esa necesidad de como que producir algo de mi parte igual como que ya se han hecho algunos guiones para proyectos que bueno se han mandado a las instituciones a cargo y bueno no se han podido hacer pero claro esta oportunidad o esta oportunidad fue de hacerlo o sea hacer con las posibilidades que tenemos y con los recursos que tenemos que no son que no sean equipos como que de mayor escala profesionales pero contar una historia como bien dice la historia más que nada está marcada en lo que es el barrio junto con mi padre quisimos que este corto esté en tres lugares de la ferroviaria me gustó indagar en la dinámica juvenil o sea bueno decir que yo soy joven entonces es como que estoy hablando de básicamente yo mi persona y bueno las personas que conozco pero esta cuestión de más enraizada en lo que son las relaciones esta historia cuenta de un chico que está en busca de una chica a la que esta chica le dejó un mensaje diciendo tres cosas que tiene que básicamente realizar para poder encontrar entonces este personaje básicamente realiza esas tres cosas cumple con esos tres requisitos y a la final encuentra y bueno en este viaje es como que aparecen personajes del carnaval que he visto más que nada en el barrio tal vez no los he reconocido como de una cultura específica pero si las he visto en los desfiles de aquí del barrio como son los payasos como son las carichinas entonces todos esos aparecen en este video y bueno guiados por este joven que como les digo está con este objetivo de básicamente encontrar a la chica quise que sea como con experiencia más mía o sea no invité como que a otros amigos y así porque ajá o sea al ser la cuestión de hacerla con el barrio con esta organización pues iba a ser algo nuevo para ellos no que tal vez no podrían estar listos entonces fue una cuestión de hacerlo yo todo pero a la vez con la ayuda de las personas de esta comunidad del centro cultural Pachacayare y fue un reto para mí pero como como dices como que mi enseñanza ya en la universidad como que ya me ha alistado para ese tipo de problemas que siempre van a suceder pero la cuestión el trabajo está en resolverlos en ese momento y eso o sea con la ayuda de la comunidad que ajá no lo hice yo solo sino que también participo mucho en la comunidad y de ellos también es el trabajo lo importante creo yo es contar una historia y si no se entiende pues contar una sensación y brindar una sensación a toda la persona que lo vea eso vale más que una cámara muy costosa o vestuarios es muy costosa claro que sí la música o bueno el video básicamente está acompañado en su totalidad de las coplas del carnaval de Ligt que bueno son coplas tradicionales de esa ciudad en las que básicamente se habla se habla de estos personajes se habla de una relación entre un hombre y una mujer en pleno carnaval y bueno está interpretada por un grupo de música y una orquesta pertenecientes a la comunidad del centro cultural Pachacayari en un género como que tradicional con el ritmo del jumbo pero a la vez también con tintes más modernos sintetizadores y bueno percusión y demás que ajá pregunta que o sea si hay alguna simbología cuando el joven vierte este frasco en esta en este desagüe entonces si bien la razón como que más explícita está en el en el poema o extracto que le da esta chica que dice búscame donde los payasos abracen donde el color se pierda y donde tus ojos no me van a ver y justo ese poema está como que relacionado con las coplas del carnaval quería que esta cuestión de la de que vierte de este líquido que vierte y básicamente transforma todo este mundo en blanco y negro sea como que ajá una cuestión de que tal vez el uso de recursos naturales en estas festividades el uso desmedido provoque eso o sea provoque como que básicamente una especie de 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 atmósfera sombría de una especie de desesperanza en todo este mundo y por eso es que cambia blanco y negro pero de alguna manera este personaje al rodearse de el contacto humano del contacto con estos personajes el contacto en comunidad es como que vuelve a utilizar otra vez el frasco pero esta vez que ocurre toda la comunidad o sea todo el mundo vuelve a su color normal y bueno o sea el azul ajá básicamente el color azul pues implica eso no esta cuestión del agua y bueno al final del corto el último fotograma es de un corazón azul entonces eso simboliza todo toda esta cuestión toda esa nueva forma de comunicación en comunidad y de fiesta en comunidad que encuentra este chico a lo largo del corto entonces yo creo que siempre va a haber como que jóvenes que traten de buscar más allá y de alguna manera mi método de mi arma por decirlo así es el cine que ajá o sea es el cine que es lo que hace el cine es contar historias y bueno y los valores de la Pachamama pues están expresados en historias en mitos más que tratar de adaptarnos a los jóvenes creo yo es ponernos al mismo nivel y cachar que al final lo que todos buscamos es una historia o es que nos cuenten algo que nos haga sentir vivos que nos haga identificarnos entonces eso siempre va a buscar el joven o la joven ecuatoriana una cuestión de identidad y ajá yo creo que si se puede y pues y pues con la con los recursos que se pueda y con investigación obviamente va a haber jóvenes que les interese todo este tema Caminando para pensar y sentir que les interese lo que no no no